Arrancamos nueva semana, aunque algunos la arrancamos ayer, pero sí que es verdad que en algunas comunidades ayer era festivo, entonces esta semana la iniciamos el martes por aquí en Edista Tectura, Espacio de Arquitectura, Identidad Digital y Productividad y muchísimo más que tenemos el equipo de Estepinibarno y en el que os contamos un poquito de qué va la semana y algunas novedades que nos llaman la atención. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, hombre, después de unos días de descanso, aquí estamos estupendamente. Nosotros sí tuvimos fiesta ayer, que todavía hacía bueno y hoy diluvia aquí en Segovia. Ya ves. Bueno, pues entonces, ¿habéis tenido unos días de poder hacer de turistas en vuestra propia ciudad? Me viene a la cabeza Clara Nubiola, la artista que escribió, bueno, aquella guía de las rutas inciertas y de cómo conocer tu entorno a partir de lugares que de normal, pues, son inapreciables, invisibles a nuestros ojos, como diría al principito, ¿no? Esencial es invisible a los ojos. Entonces, bueno, pues, ¿sí? Sí, de hecho, a mí me pasaba que, coño, yo conozco, mira, yo soy de Sevilla, yo conozco más Segovia que Sevilla y en Sevilla he pasado 30 años de mi vida y parece que conoces más los externos a los propios, ¿no? Parece que Sevilla, uy, qué bonita es tal, pero al final aquí me conozco hasta el último rincón, ¿no? Eso es. Y ahí no. Y en Sevilla igual te habrás conocido cosas que debías saber gracias a haber llevado amigos o a familias de turismo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo. Claro, y lo importante, lo que hablábamos antes, lo importante de cómo enseñar los edificios, ¿no? Como turismo este, entre comillas, ¿no? Que ahí enlazamos con el Arquicafé de la semana pasada con Blanca. Que es la creadora de Más que Tours, que hace, entre otras cosas, pues visitas por la arquitectura contemporánea de Andalucía. Y claro, si te lo explicas bien, la arquitectura contemporánea también le puede gustar a todo el mundo. Eso es, la importancia, ¿no? De comunicar y de transmitir con, vamos, con un poquito de dinamismo y, bueno, y con esa sastrería a medida que tiene Blanca, ¿no? Que te diseña los tours a tu medida, ¿no? Pues muy bien, entonces el Arquicafé fue un éxito. Además, la gente ya nos ha estado escribiendo que es un perfil muy interesante en Le Blanca. Y Más que tenemos entre manos. Sí, 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 sí. Han recogido el guante que lanzaste la semana pasada y, de hecho, entrevistamos a la una. Les hago las entrevistas a los ganadores del Arqui a próxima. ¡Qué bueno esto! Pues va a ser un lujo tenerlos de primera mano y que nos cuenten, ¿no? Cómo se han sentido y lo que ha supuesto este premio para ellos. Más cositas que tenemos, más Arquicafés que tenemos en el horno. Tenemos otro que sacaremos... Bueno, yo creo que podíamos hacer como una adivinanza, a ver si la gente adivina quién es o no. Eso es, podríamos poner ahí el típico perfil con el interrogante e ir lanzando mensajitos, ¿no? Estaría bien. Lo adiviné. Le regalamos un acceso premium al vídeo con sus tomas falsas. Bueno, pues, ojo, ojo que igual hay una gran participación, debería, al menos, porque las tomas falsas se las traen. Vale, vale, guay. Pues entonces, Arquicafé a tope. Seguimos con ese formato. ¿Qué está gustando? Está siendo interesante. Además, bueno, pues es muy cómodo. Es una manera informal en la que tenemos de conocer a esas personas que nos parecen interesantes del mundo de la arquitectura. Y que, bueno, nos gusta compartir con todos y con todas nosotras. Yo me lo paso bomba, ¿eh? Ya te veo, ya, ya te veo. Si te sale, vamos, natural a ti. Haciéndolas, preparándolas, me lo paso bomba. Qué guay, y todo lo que aprendes, ¿no? O sea, es que al final prepararse para realizar una entrevista, por muy informal que sea, al final, bueno, te vas nutriendo, ¿no? Es mucho trabajo, eso es verdad. Toda la razón. Venga, y seguimos con el tejado de tejas. ¿Qué nos cuentas de este proyecto? Otros amigos de, se han unido unos amigos para promocionar el uso de la teja cerámica, ¿no? En contraposición con otros usos que se están dando ahora en cubiertas. Y nada, queríamos destacarlos, pues se han unido, voy a decir, las empresas, hombre, por... Dílas, dílas. Para que veas que se han unido ahí empresas del top ten, tipo Hispalit, BMI España, Campo, Cerámica Mateo, La Escandella, Mazarrón Cerámica, Tejas Borja, BEREA, Tejados y Tejas y Terreal. O sea, que no... Una especie de clúster, ¿no? No son unos mintundis. Y entonces se han unido para, pues por supuesto, para... Para todas las... para difundir la... Sí, la construcción con teja, ¿no? Exactamente. Para promocionarla, es verdad que nosotros a lo largo de estas semanas estamos lanzando alguna pildorita, pero, bueno, es que las virtudes que tiene el tejado de teja, bueno, pues son difíciles de obtener de otro medio, ¿no? De otra manera. Presentan un... O sea, hay que tener en cuenta, aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Presentan un impacto ambiental muy pequeño, son altamente reciclables... Yo qué sé, son todo cualidades. Sí, para incendios funcionan muy bien. Al ser un material tan antiguo parece que no tiene importancia, pero sí. Pero precisamente en esa antigüedad radica uno de sus éxitos, ¿no? El hecho de que sea uno de los elementos, de los materiales que mejor funcionan, ¿no? Para una cubierta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Seguiremos mandando pildoritas. También a visitar su web, ¿no? Sí, el tejado de tejas punto es. El tejado de tejas punto es. El tejado de tejas punto es. En el singular, sí. Sí, porque yo lo pongo y me equivoco, tejado de tejas punto es. Y está muy bien, te hacen unas comparativas interesantes. Y, oye, todos con la tejas. Todos con la tejas. Yo creo que por narices casi todo lo que se hace por aquí, por Segovia, es con tejas, ¿no? Va con tejas. Se llama Estana Canal, se llama La Segoviana, que es para el tema de nieve, ¿no? Para que así, al asentarse la nieve, deslice y se quite el sobrepes. Está la disparada. Exactamente. Muy bien. ¡Cuidado abajo! No había que evitarlo. Bueno, seguro que me cae a mí. ¿Sabes? Esas cosas. Así presenta. Vale, vale. Pues muy bien. Muy bien. Con este proyecto muy interesante también. Siempre es interesante que materiales de toda la vida y tal, cuando surgen así clusters, ¿no? En el que se apuntan ahí grupos potentes para, bueno, para sustentarlo y para hacerlo más potente todavía, valga la redundancia, pues seguro que funciona bien este nuevo proyecto. Y con cosillas en la red... Voy a hacer un inciso. Perdona, Usúa. Yo creo que es importante, además, que poner en valor la arquitectura tradicional en ese momento, en el sentido de que tampoco estábamos o estaban tan desencaminados de la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura mediterránea, ¿no? Bioclimática, ladrillo, teja, tal... Oye, no quitemos eso, que por ahí no íbamos mal. Efectivamente. De hecho, con esto, mira, enlazamos con el siguiente tema. Y es que cosillas en la red tenemos... Bueno, cosillas no, traemos cosotas. Cosotas gordas. Porque traemos dos encuentros muy importantes y el primero de ellos tiene mucho que ver con esto que comenta Darío de la eficiencia energética. Y es que, bueno, pues traemos el segundo congreso online de casas saludables y eficientes que está organizado por nuestro amigo Isma Pacheco y nos trae una semana cargadita en la que de la mano de los propios expertos podremos aprender sobre todo lo que Darío os cuenta. Sí. Ya empezó ayer, pero bueno, todavía te puedes inscribir. Os voy a enunciar las temáticas. Ayer se habló de sistemas constructivos, hoy de materiales y aplicaciones. Mañana de eficiencia energética, el jueves de tecnologías y el viernes se darán ejemplos de proyectos destacados. Hay más de 33 ponentes con la participación de Isma, que es un seguro de vida ahí en todos los temas de sostenibilidad, autoconstrucción y como ya lo conocéis, creo que fue mi primer Arquicafé. De verdad, ¿no? Por el primero fue... Además de un gran comunicador, efectivamente. Exactamente. Y nada, todavía os podéis inscribir. Es gratuito. Ahora mismo es gratuito y vais a poder ver todas las ponencias. Después, cuando acabe el congreso, se podrán ver, pero tendrá un pago. Y nada, muy interesante. Desde luego, estamos hoy finos que enlazamos temas así como... Estamos hechos para la improvisación. Darío, ¿qué pasa? Pues muy bien. Pues mira, ahí seguimos enlazando y vamos con otro festival, con otros grandes comunicadores que son, bueno, como cada año, por estas fechas vuelve el Festival de Arquitectura y Urbanismo en Bilbao, que es en este caso el Festival Urban Bat y con la temática de la ciudad dentro de casa. Pues eso, un año más. Gorka y María, con todo el equipo del Urban Bat del festival, nos vuelven a sorprender con un extenso programa que ya arrancaba el 29 de octubre, el pasado 29 de octubre, con su participación en el programa Carne Cruda. Estos van ya a lo bestia y que continuará hasta el 21 de noviembre, ¿no? En el que acaban con una visita alrededor de tu propia casa, que de hecho se llama así, ¿no? Una visita alrededor de tu propia casa. Un poco enlazando con lo primero de todo, ¿no? Con lo del turismo en tu propia ciudad. Entre tantas actividades interesantes, destacamos esta semana dos citas importantes. Voy con ello, Darío, ¿no? ¿Te parece? A tope, sí. Venga, pues el 5 de noviembre... Están más cerca tú y yo digo... Ya quisiera ir a Bilbao, pero en Navarra nos tienen confinados. Nosotros no han confinado, pero Castilla y León es muy grande. Se puede ir, claro. Se puede mover. Eso es. No, nosotros nos tendremos que quedar. Además, es un evento que yo he solido ir físicamente muchos años y guardo gran cariño desde sus inicios. Pero bueno, me tendré que conformar con asistir a los múltiples debates que se organizan online y que en el programa se pueden chequear, ¿no? Pero bueno, nos traemos dos cositas importantes para esta semana, que es el 5 de noviembre, jueves, a las 7 de la tarde en el Bilborroc, en la calle Muelle de la Merced, en Bilbao, donde tenéis la opción, los que tengáis la opción de estar en Vizcaya, bueno, en Euskadi, podéis acceder. Y están todas las medidas de seguridad, todo está bien organizado, para acceder a las crónicas domésticas, que es un magazine que se ve en directo con Ana Bullanger, de Mayo Arquitectura, Diego Barajas, de Plataforma Usos, María Jerez, que es artista, y Eduardo Castillo, con Quarantinology Group. Y la participación especial de la charanga o retavizcaya, que estará amenizando allá. Además, la presentadora, en este caso es Nuria Moliner, de Escala Humana, de Televisión Española, muchos la conocéis. Muy fan, muy fan de Nuria Moliner. Lánzale ahí un reto, hombre, que sea un arquecafé. Eso estaría, además, vamos a intentar hablar con Nuria Moliner. Venga, esto estaría muy guay, estaría muy guay. Esto estaría ya muy top. Sí, porque como hemos comentado tú y yo de otra manera, pues Nuria es una de esas mujeres del Renacimiento, de música arquitecta, bueno, gran comunicadora, y que lo hace todo fantásticamente, y una de esas personas muy interesantes, que estaría muy guay tener arquecafés, ¿verdad? Venga, le danzamos ese guante. Venga, Nuria, atrévete. Estamos ahí. Atrévete si puedes. A ver si te atreves, mejor dicho. Si tienes tiempo. Si tienes tiempo, esa es la buena, porque ya me imagino yo que nos plantamos dentro de unos cuantos meses, ¿no? Bueno, el 6 de noviembre, este viernes, por otro lado, también es muy interesante que estará la proyección de la película de MUBI en el Colegio de Arquitectos en Bilbao, que está en la Alameda Manzarredo, ¿no? Pues esas dos cositas destacables de esta semana, sobre todo en tema de crónicas domésticas. Eso es. Y luego, pues lo que os decíamos, chequear el programa, lo mismo que con el Congreso de Eficiencia... ¿Casas saludables? Eso es, de casas saludables. Entonces, chequear el programa, porque seguramente de aquí y de allá os vais a tener una semanita muy interesante. Os podéis contar una semana muy interesante, ¿no? Sí, sí. ¿Poco más? Como si fuera poco, la verdad. Exactamente. Cada vez hablamos más, Usuva. Cada vez hablamos más. Somos lo peor. Es que nos han puesto a dos, que no puede ser. La incontinencia verbal. Pues nada, nos vemos la semana que viene. El lunes, esto sí, ya el lunes otra vez a las 7 de la mañana. Darío, compañeros, feliz semana. Chao, chao. 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 Gracias.